Hola, hola, ¿cómo están? Dios me los bendiga. Bienvenidos una vez más a mi canal Cupones para tu Hogar. Si esta es la primera vez que estás viendo uno de mis videos y visitando mi canal, te doy la más cordial bienvenida y las gracias por estar aquí. Y además si aún no estás suscrito a mi canal, te quiero invitar para que te suscribas, así no te vas a perder ninguno de mis videos. Bueno mis príncipes y mis princesas, el día de hoy les traigo mi primera compra que realicé en la tienda de CVS. Estas ofertas que les voy a presentar a continuación comenzaron el día domingo 6 de diciembre y van a estar vigentes hasta el día sábado 12 de diciembre. Además les quiero dejar saber de que ya tenemos ganadoras de los libritos y si quieres saber si fuiste una de las afortunadas ganadoras, quédate a ver este video. La primera especial que realicé fue esta, la de las tarjetitas Halmar. Esta semana nuevamente dice que cuando compramos 3 tarjetitas nos están regresando un extra box con valor de 3 dólares, límite de una vez por tarjeta y las tarjetitas que están calificando son las que cuestan de 2 dólares hacia arriba. Yo aquí compré con 2 tarjetas, compré 4, 1, 2, 3 y 4. Esas 4 las compré con otra tarjeta, miren yo agarré de estas las que cuestan 2 dólares. El precio usted lo puede mirar aquí en la parte de atrás, miren ahí están 2 dólares. Así es como usted puede verificar si realmente usted está agarrando las tarjetitas correctas. Miren, en esta tienda a la que yo fui no encontré las de 99 centavos. Yo quería agarrar 3 de 2 dólares y una de 99 centavos pero lamentablemente en mi tienda ya no habían. Todas cuestan 2 dólares, las otras que están por aquí también cuestan 2 dólares. Miren, 2 dólares y están bien bonitas. Yo me fui por las tarjetitas de cumpleaños. A ver, vamos a recoger esto aquí que se nos está cayendo. Ahí está. Yo me fui por las tarjetitas de cumpleaños como les decía. Miren qué bonita está esta. Miren qué linda. Miren qué linda está. Muy bonita. Ahí con su sobrecito rosita. Bueno, me compré 4. A 2 dólares por las 4 me dio un total de 8 dólares. Esta semana nuevamente la máquina roja me dio cuponcito con valor de 4 dólares en la compra de 4 tarjetitas específicamente para la marca de Hallmark. Me dio a pagar 4 dólares, me regresaron 3 extra bucks. Al final las 4 tarjetitas me quedaron a 1 dólar o tan solo 25 centavos cada una de ellas. Siguiente especial que realicé fue esta, la de los productos Kotex. Esta semana las Yuva y Kotex Path, las de 26 a 56 cantidades y los Tampo de 32 y 36 cantidades están en especial a 7 dólares con 49 centavos. Cuando compramos una nos están regresando un extra bucks con valor de 3 dólares, límite de una vez por tarjeta. Bueno, yo aquí me compré estos 3 productos porque yo tenía cuponcitos de la máquina roja. Ahora les voy a explicar cómo me quedó esta especial. Bueno, yo me compré esta, miren, esta que es de 32 cantidades. Este, el paquetito grande. Esta está a 7 dólares con 49 centavos y esta también está a 7 dólares con 49 centavos. Es de 36 cantidades. Esta otra. Y agregué este otro producto que es el más económico. Porque yo tenía un cupón de 3 dólares de descuento en la compra de 3 productos femeninos. Es por esa razón que quise realizar esta oferta de esta manera y comprar este producto que es el más económico. Cuesta 1 dólar con 74 centavos en mi tienda. Por los 3 productos me dio un total de 16 dólares con 77 centavos. Para este especial utilicé un cuponcito con valor de 3 dólares en la compra de 2 cuponcitos que recibimos en los libritos de SmartSource 11.8. Para estos 2 productos. Para este producto no tenía cupón manufacturero. Así que utilicé un cuponcito con valor de 4 dólares en la compra de 12 específicamente para los productos Yubai Cotex. Y también utilicé el cuponcito con valor de 3 dólares en la compra de 3 productos para Path, Liner, Tampo. En puros cupones rebajé 10 dólares. Me dio a pagar 6 dólares con 77 centavos. Pero recibí un extravacs con valor de 3 dólares. Al final estos 3 productos me quedaron por 3 dólares con 77 centavos. O tan solo 1 dólar con 26 centavos cada uno de ellos. Lo que no se me hizo mal precio. No me quedó gratis pero quise hacerla de esta manera. Más que nada por estos paquetitos que son los paquetes más grandes. Y estos su precio regular superan los 12 dólares. Entonces pagar 1 dólar y algo por estas cajitas no se me hizo nada mal el precio. Siguiente especial que realicé fue esta. La de los chocolatitos Hershey's. Esta semana están a 2 por 6 dólares. Y cuando compramos 2 nos están regresando un extravacs con valor de 2 dólares. Límite de una vez por tarjeta. Bueno yo aquí me compré 2 bolsitas como les decía a 2 por 6 dólares. Para este especial utilicé un cuponcito con valor de 2 dólares en la compra de 2 productos. Cuponcitos que nos estuvo dando la máquina roja la semana pasada. En puros cupones rebajé 2 dólares. Me dio a pagar 4 dólares. Pero me regresaron 2 extravacs quedándome al final estas 2 bolsitas por 2 dólares. O a 1 dólar cada una de ellas. Lo que no me parece mal. Siguiente especial que realicé fue esta. La de las pastas de dientes Colgate. Esta semana estas pastas están a 3 dólares con 49 centavos. Y la máquina roja nos está imprimiendo a todos un cupón instantáneo con valor de 2 dólares para estas pastas de dientes. Bueno yo aquí me compré esta que era la única que había. Ya no había más pastas de dientes en mi tienda. Ya no están las OptiWide. Ya no estaban las Mesh Fresh. Solamente quedaban de estas. Así que pues yo quise aprovechar la especial. Así que me la traje. Me traje esa. Como les decía esta semana están a 3 dólares con 49 centavos. Para este especial utilicé el cuponcito instantáneo que nos está dando la máquina roja esta semana. También se me aplicó un cuponcito con valor de 1 dólar que yo tenía en mi aplicación. Y a mi sorpresa se me aplicó otro cuponcito con valor de 50 centavos que yo también tenía en mi aplicación. Yo no sabía que se iban a aplicar los dos cupones. Yo dije tal vez se me va a aplicar el de 50 centavos o se me va a aplicar el de 1 dólar. Pero nunca pensé que se me iban a aplicar los dos. Así que al final me dio a pagar cero. No pagué absolutamente nada por esta pasta de dientes. Esta semana no nos está regresando absolutamente nada. Pero de todas maneras me quedó completamente gratis, gratis, gratis. Otro especial que aproveché fue esta. La de los rastrillos Gillette y Venus. Ahí hay varios productos que están calificando para este especial. Y estos productos están en especial esta semana a 9 dólares con 99 centavos. Cuando compramos uno se nos está imprimiendo un extra box con valor de 4 dólares. Límite de una vez por tarjeta. Bueno, yo aquí me traje este producto, este rastrillo. No encontré el otro rastrillo que muchas de ustedes están obteniendo. Ese no lo encontré en mi tienda. Así que pues me traje este que no me quedó nada mal el precio. Esta semana como les decía están en especial a 9 dólares con 99 centavos. Para este producto tenemos un cuponcito digital con valor de 2 dólares. Pero también tenemos un cuponcito con valor de 2 dólares en los libritos del P&G de diciembre. Yo utilicé uno de esos. También la máquina roja me dio un cuponcito con valor de 3 dólares para rastrillos Gillette o Venus. El que se aplicó sin ningún problema. En puros cupones rebajé 5 dólares. Me dio a pagar 4 dólares con 99 centavos. Me regresaron mis 4 extra box. Al final este rastrillo me quedó por tan solo 99 centavos. Siguiente especial que realicé. Fue esta. La de los cosméticos Maybelline. Esta semana está que si compramos 2 nos están regresando 5 extra box. Límite de una vez por tarjeta. Bueno yo aquí me compré estas sombritas. Me compré una de esta y una de esa otra. Estas en mi tienda tienen un valor de 4 dólares con 19 centavos. Por los dos productos me dio un total de 8 dólares con 38 centavos. Para este especial utilicé un cuponcito instantáneo que nos estuvo dando la máquina roja la semana pasada con valor de 4 dólares. En puros cupones rebajé 4 dólares. Me dio a pagar 4 dólares con 38 centavos. Pero me regresaron mis 5 extra box. Al final estos dos productos me quedaron completamente gratis. Y con una ganancia de 1 dólar con 19 centavos. Siguiente especial que realicé fue esta. La de los cosméticos Covergirl. Esta semana está que cuando gastamos 18 dólares. Se nos está imprimiendo un extra box con valor de 6 dólares. Límite de una vez por tarjeta. Además esta semana todos estamos recibiendo un cuponcito misterioso. Específicamente para los productos de Covergirl. El cuponcito misterioso es de 8 dólares en la compra de 20. Bueno lo que yo hice aquí fue que me compré 3 de estos lapicitos. Me compré la cantidad de 3. Estos en mi tienda ya les subieron el valor. Están a 6 dólares con 49 centavos. Por los 3 productos me dio un total de 19 dólares con 47 centavos. Para este especial utilicé 3 cuponcitos con valor de 3 dólares en la compra de 1. Cuponcitos que recibimos en el librito de SmartSource 12.6. Yo tenía un cuponcito de la semana pasada con valor de 3 dólares en la compra de 15. El que apliqué para este especial. Y también apliqué el cuponcito con valor de 2 dólares. Específicamente para los productos Covergirl que también me dio la semana pasada. Esta semana no quise utilizar el cuponcito misterioso. Ese lo voy a guardar para la siguiente semana. En puros cupones rebajé 15 dólares. Me dio a pagar 5 dólares con 47 centavos. Me regresaron mis 6 extra bucks. Al final estos 3 productos me quedaron completamente gratis. Y con una pequeñita ganancia de 53 centavos. Pero recuerden que aquí ya estoy calificando 19 dólares con 47 centavos para el club de belleza. Siguiente especial que quise aprovechar esta semana es esta. La de los productos Irish Spring. Están calificando los Foddy Wash y las barritas de jabón de 6 cantidades. Estos esta semana están en especial a 2 por 8 dólares. Cuando compramos 2 se nos está imprimiendo un extra bucks con valor de 3 dólares. Límite de 3 veces por tarjeta. Bueno yo aquí quise hacer este especial con las barritas de jabón. Yo me compré 2 de estas. Estas son las cajitas de 6 cantidades. Traen 6 barritas de jabón. Como les decía estas esta semana están a 2 por 8 dólares. Para este especial utilicé un cuponcito con valor de 2 dólares en la compra de 8 para body wash o barritas de jabón. En puros cupones rebajé 2 dólares. No tenía cuponcitos manufactureros. No tenemos tampoco disponibles para imprimir por el momento. Así que me tocó pagar 6 dólares. Me regresaron mis 3 extra bucks. Al final estos 2 paquetitos me quedaron por 3 dólares o tan solo 1 dólar con 50 centavos cada paquetito. Lo que se me hace un excelente precio. No está mal el precio. 1 dólar con 50 centavos cada uno. Si lo divido entre 6 productos me quedan a 25 centavos cada jaboncito. Lo que me parece bastante, bastante bien. Siguiente especial que realicé fue esta, la de los productos Dove. Esta semana estos productos están que si compramos 2 nos están regresando 2 extra bucks límite de una vez por tarjeta. Bueno, aquí yo me compré 2 de estos productos. Estos en mi tienda tienen un valor de 5 dólares con 39 centavos. Por los 2 me dio un total de 10 dólares con 78 centavos. Para este especial utilicé un cuponcito con valor de 4 dólares en la compra de 2 cuponcitos que recibimos en los libritos de Return Me Note 12 6. La máquina roja me dio un cuponcito con valor de 2 dólares específicamente para los productos Dove Shampoo. Y también me dio otro cuponcito con valor de 3 dólares en la compra de 10 también específicamente para los Dove Shampoo. En puros cupones rebajé 9 dólares. Me dio pagar 1 dólar con 78 centavos. Me regresaron mis 2 extra bucks. Al final estos 2 productos me quedaron completamente gratis y con una pequeña ganancia de 22 centavos. Siguiente especial que realicé fue esta, la de los productos 3DM. Esta semana están a compra 1, el segundo 50% de descuento. Y cuando compramos 2 se nos está imprimiendo un extra bucks con valor de 2 dólares límite de una vez por tarjeta. Bueno chicas, yo aquí agarré lo que quedaba en la tienda. Ya no había nada más. Oh por Dios. Mi tienda está bien pelona. Déjenme saber cómo está la situación en sus áreas. Cómo está su tienda, si está bien surtida de producto o están escaseando. Porque la verdad aquí en mis tiendas hay muy poca mercadería. Es lo único que pude encontrar. Acondicionador. Yo quería shampoo pero de verdad chicas que ya no quedaba nada. Pues me los traje porque me iban a quedar a muy buen precio. Y las necesito para mis canastitas de navidad. Bueno, estos en mi tienda tienen un valor de 4 dólares con 99 centavos. Uno lo pagué a ese precio que es su precio regular. El segundo lo pagué a 2 dólares con 49 centavos que es el 50% de descuento. Por los dos productos me dio un total de 7 dólares con 48 centavos. Para este especial utilicé un cuponcito con valor de 5 dólares en la compra de dos cuponcitos que recibimos en los libritos de Retaminop 12.6. La máquina roja me dio un cuponcito con valor de 2 dólares específicamente para los productos 3M. El que se aplicó sin ningún problema. En puros cupones rebajé 7 dólares. Me dio a pagar 48 centavos. Me regresaron 2 extra bucks. Al final estos dos productos me quedaron completamente gratis. Y con una ganancia de 1 dólar con 52 centavos. Y lo mejor es que aquí estoy acumulando para el club de belleza. Siguiente especial que realicé esta semana y es una oferta que no está anunciada en el circular. Y les estoy hablando del famoso papel babo. Esta semana nuevamente está en especial. ¿Y qué creen? La máquina roja me volvió a dar el famoso cuponcito de compras 2 y 1 completamente gratis. Yo sé que tal vez voy a parecer disco rayado. Pero yo estoy aquí para explicarle las ofertas. Y se las voy a explicar nuevamente para todas las personas que son nuevas y que están viendo por primera vez mi canal. Bueno, yo aquí me compré 4 paquetitos. La oferta está de la siguiente manera. Esta semana está que si compras uno. El segundo es completamente gratis. Y cuando compramos dos paquetitos se nos está imprimiendo un extra box con valor de 3 dólares. Como yo tenía un cuponcito de la máquina roja. Yo aquí agarré la cantidad de 4. La oferta está compra uno, uno gratis, compra uno, uno gratis. Por lo tanto estos dos me quedaron completamente gratis y me tocaba pagar por estos dos. Estos paquetitos tienen un valor de 10 dólares con 99 centavos. Por los dos productos me dio un total de 21 dólares con 98 centavos. Yo apliqué el cuponcito de compras 2 y 1 gratis. Por lo tanto ese cuponcito me rebajó lo que cuesta un producto que serían 10 dólares con 99 centavos. Por lo tanto al final me dio a pagar 10 dólares con 99 centavos. Que sería solamente un paquete. Me regresaron mis 3 extra box quedándome esta oferta por 7 dólares con 98 centavos. Si lo divido en los 4 paquetitos. Cada paquete me quedó por tan solo 2 dólares. Pero en realidad chicas esta compra me quedó prácticamente gratis. Ya que esta yo la pagué con una tarjetita con valor de 10 dólares que pude obtener de la aplicación de Fesh Rewards. Así que yo utilicé esa tarjetita para pagar estos productos. Al final estos productos me quedaron completamente gratis, gratis, gratis chicas. Y con una ganancia de 2 dólares. Yo estoy súper contenta con esta oferta, con este especial. Ya saben, uno tiene que tratar cómo puede obtener los cuponcitos gratis. Yo ya en varios videos les he dejado saber de la aplicación de Fesh Rewards. Donde nosotros podemos redimir productos. Esta semana tenemos varios productos para redimir para esa aplicación. Si usted todavía no tiene la aplicación de Fesh Rewards. Yo la animo para que se baje esa aplicación. Ya que es excelente y el dinerito que se acumula nosotros lo podemos canjear en tarjetitas de regalo. Que es lo que yo hice en esta ocasión. Yo pude obtener una tarjetita con valor de 10 dólares de la tienda de CVS. Y con esa tarjetita yo pude obtener mis productos. Mi papel babo completamente gratis. Si todavía no tiene la aplicación de Fesh Rewards. Aquí les voy a dejar mi código de referencia. Para que se unan a mi equipo de Fesh Rewards. ¡Gracias! ¡Gracias! Muchas pero muchas felicidades a las ganadoras. Por favor comuníjense conmigo a través de mi correo electrónico cuponesparatuhogar.com Y bueno mis príncipes y mis princesas. Espero que les haya gustado mi primera compra que realicé esta semana en la tienda de CVS. Pienso volver a realizar una segunda compra ya que esta semana está súper súper cargada de especiales. Y bueno mis amores espero que ustedes también estén aprovechando esta semana. Déjame un comentario cuál es la especial que más te ha gustado. Y bueno no olviden suscribirse a mi canal si aún no estás suscrito. Dale like a este video si te ha gustado. Comparte mi canal. Comparte mis videos. Para que sigamos ayudando a muchas más personas en este hermoso mundo cuponero. Y te recuerdo como siempre activar la campanita para que YouTube te notifique cada vez que yo suba un nuevo video. Y bueno mis amores los espero en un próximo video. Dios me los bendiga. Adiós.